Un saludo muy sentido porque el esfuerzo cotidiano que hacen nuestros maestros para que mejoremos día a día la calidad educativa es reconocida y bueno, eso, agradecerles que estén trabajando por el presente y el futuro de nuestra educación pública y instarlos a que, bueno, redoblen ese esfuerzo para que podamos tener una catamarca mejor, porque se sabe que sin educación no es posible pensar el desarrollo de ninguna sociedad. Ministro, mañana va a haber una premiación para algunos docentes. Mañana hay un reconocimiento que hace el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación a un conjunto de docentes que en su trayectoria no solo laboral, sino fundamentalmente profesional, han dado muestras de este esfuerzo, de esta contribución que hicieron por mejorar la enseñanza y el aprendizaje de nuestros niños. Y vamos a reconocer a docentes de la escuela primaria, de educación especial, de educación inicial, y vamos a reconocer también a docentes jubilados que por ahí se los olvida y nosotros queremos de algún modo recuperar porque hay un docente que su primer trabajo fue en el año 46 en la localidad de las papas, cuando ahí se accedía ya desde Fiambalá a Loma de Mula durante una jornada de 12 o 14 horas de viaje. Hoy las condiciones han cambiado, son diferentes, pero digo, reconocer a ese docente que llevaba al Estado a ese lugar porque en muchos lugares el Estado estaba presente solo a través de la escuela y muchos docentes han hecho patria, digamos. A partir de esa escuela se constituyó una iglesia, una posta sanitaria, se fue conformando una comunidad, llegaron los servicios. Bueno, esa es la labor no escrita de los maestros y que han construido y han constituido muchas comunidades de nuestro interior que hoy son florecientes en algunos casos, otras no tanto, por los avatares de nuestra economía nacional, muchas poblaciones han visto disminuida su población, el éxodo, de hecho, hay escuelas, por ejemplo, que se han cerrado, que han perdido su matrícula porque las poblaciones han migrado. Bueno, la oportunidad también es para ver el lugar donde estamos parados, para analizar las trayectorias, no solo de los docentes, sino de nuestra sociedad, y eso es un reconocimiento que nos permite saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Por otra parte, estuvo una reunión con la gente de Belén, que está haciendo un pedido al Ministerio. Sí, estamos con la gente que le podemos llamar los precarizados, que son becas municipales que reciben por prestar servicio en las escuelas, en muchos casos son desde el año 1999, 95, que son situaciones lamentables, digamos, heredadas, y nosotros asumimos el compromiso de mejorar una ayuda financiera para mejorar su ingreso en la actualidad. Bueno, es algo que tengo que conversar con el Ministro de Hacienda para ver el modo en que vamos a implementarlo y hacer efectivo esa ayuda. Lo bueno es que le van a dar una solución. Sí, una solución transitoria porque lo que ellos demandan es la incorporación a la planta de la provincia, y eso es un poco más complejo.